... Hay algo hombre muerto en Pueblo Bello tras haber huido de la estación de policía. El cuerpo sin vida fue encontrado con esposas en una de sus manos. La Fiscalía investiga la posible utilización de una pistola eléctrica por parte de la policía. Identifican a las dos personas que murieron incideradas al interior de un vehículo. Gobernador del Cesar anunció apertura de licitación para construcción del Centro de la Cultura Vallenata. Congreso le rindió homenaje póstumo a Jorge Oñate. Hurtan paneles solares y bombas sumergibles en las aguas de Ibirico. 42 familias de sola veredal quedaron sin agua. Este viernes se llevará a cabo el lanzamiento del programa de voluntariado de los Juegos Bolivarianos. Con bicicletas prestadas, un vallenato se coronó campeón de Copa Nacional de Enduro. Estamos en la web como www.rtanoticias.com Somos la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Como siempre, estamos en el canal 12 de Bayupar y canal 9 de Bosconia. Igualmente en todas nuestras plataformas digitales. De inmediato, saludo a Eduardo Iván Retamosopolo. Eduardo Iván, buenas noches. Ubaldo, buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer estar informándolos a través de RTA Noticias. En estado de descomposición fue hallado el cuerpo de un hombre en el municipio de Pueblo Bello Cesar. Las autoridades investigan este caso. Jodinson Acuña Gutiérrez, de 32 años de edad, fue hallado muerto en un potrero en el municipio de Pueblo Bello Cesar. Según conoció la Fiscalía, que practicó la inspección técnica al cadáver este miércoles, Acuña había sido retenido por la policía y llevado a la estación de Pueblo Bello el pasado domingo por la noche. Aparentemente, de allí se escapó, con las esposas en sus manos y no lograron localizarlo, hasta este miércoles cuando fue hallado su cuerpo vistiendo un jean azul, sin camisa y con el rostro comido por los animales. En su mano izquierda se observa una de las esposas que había sido colocada por los agentes de la policía. Los investigadores del CTI de la Fiscalía viajaron nuevamente este jueves a Pueblo Bello para seguir con las investigaciones del caso y esclarecer la muerte de este hombre. Fuentes cercanas a la víctima le dijeron a RTA Noticias que el capturado habría recibido descargas de una pistola Taser cuando estaba en el comando de la policía. La Fiscalía se encargará de determinar si tales afirmaciones son ciertas. Jodinson Acuña Gutiérrez vivía en el barrio El Prado de Pueblo Bello. Su madre, Leida Gutiérrez, vende bolis en la población. Hasta el momento, el comandante de la policía Cesar, coronel Douglas Restrepo Murillo, no se ha pronunciado sobre este hecho. En el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Enseguida con nosotros, Andrea Rodríguez, aquí en la pantalla de RTA Noticias. Ubaldo, muy buenas noches. Un cordial saludo hasta ahora para todos los televidentes que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales. El Instituto de Medicina Legal logró la identificación de los dos cuerpos hallados e incinerados al interior de un vehículo en el norte de Valledupar. Neil José López Arias, de 46 años de edad, y Miriam Fernanda Alvear Durán, de 33, fueron las dos personas que murieron incineradas al interior de un vehículo el 14 de febrero en la vía Río Seco Patillal. Los resultados se conocieron luego de más de un mes de investigación en Medicina Legal de la Ciudad de Bogotá. El dictamen de las autoridades en la capital del país estableció que las víctimas fueron baleadas y luego incineradas. Los restos llegaron el miércoles desde Bogotá a Valledupar. El automóvil color rojo de placas IJK 934 fue el vehículo que quedó completamente incinerado y en donde se transportaban las dos víctimas. Los hechos se registraron en una trocha ubicada en la vía Río Seco Patillal, corregimientos del norte de Valledupar. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Una mujer fue víctima del robo de su billetera dentro de un almacén de ropa interior en un centro comercial de Valledupar. Una mujer, quien realizaba compras en una tienda de ropa interior en un centro comercial de Valledupar, fue víctima de tres mujeres delincuentes. El hecho se registró durante el fin de semana en el centro comercial Mayales Plaza, cuando la víctima intentaba comprar prendas de vestir. Tres mujeres la señalan y le hacen el cerco, mientras que ella busca las prendas que necesita. En un momento, las tres mujeres hacen lo mismo, simulan ser clientes y rodean a la víctima para sustraerle la billetera del bolso. Con mucha agilidad, mientras recoge una prenda, una de las mujeres mete la mano al bolso y saca la billetera negra, se la pone debajo del brazo, deja la prenda en el mismo lugar y retrocede. Otra mujer recibe la billetera negra. Consumado el robo, salen enseguida del establecimiento comercial. Según conoció RTA Noticias, las tres mujeres que robaron la billetera se llevaron dos millones de pesos en efectivo, que la propietaria iba a utilizar para comprar un computador. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades. Solo bastó que cayera el primer aguacero en la capital del Cesar para que dejara de funcionar la iluminación pública, inaugurada recientemente por el alcalde de Bayupar, Melo Castro González, en la verida 27. Cosa de la política. La abogada y ex magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Lourdes Hernández Mindiola, fue designada por Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, como su nueva jefa de gabinete. Hernández Mindiola es otra vallenata que llega al círculo cercano e íntimo de la Procuradora General de la Nación. Ya son varios los cesarenses que están aprovechando el cuartico de hora en la Procuraduría. Me pregunto si el actual congresista Alfredo Ape Cuello Bauta está en campaña a la Cámara de Representantes o solo realizando visitas oficiales a los diferentes municipios del Cesar. Durante el fin de semana lo vieron en varios municipios del sur del Cesar, reuniéndose con dirigentes políticos, amigos y algunos mandatarios locales. Lo que creo es que ya está buscando los bóticos para el 13 de marzo de 2022. A través de las redes sociales le fue presentado al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco un derecho de petición tras la realización de su acto de rendición de cuentas 2020. El ingeniero Alejandro Aroca Dajil decidió pedirle al mandatario departamental que entregue información sobre los indicadores de resultados comparativos de los años 2020, 2019 y 2012. El derecho de petición por redes sociales está avalado por la Corte Constitucional de Colombia. Vea pues lo que hace la virtualidad. Cosa de la política. Con Ubaldo Anaya Flores. En pleno centro de la ciudad de Valledupar, a plena luz del día, se registró un atraco a mano armada. Margarita Eguis con la información. Nos encontramos en la carrera séptima con calle 16, donde ocurrió hace algunos minutos, específicamente a las 3 y media de la tarde, aquí en la zona céntrica, en MIG. Este es el local donde una empleada sufrió los ataques de la inseguridad en Valledupar. En este lugar fue donde ingresó el ciudadano con malas intenciones y ató en la parte trasera a la mujer, que ahora se encuentra hablando con las autoridades. Aquí está haciendo presencia la Policía Nacional, está realizando las investigaciones consecuentes. En esta vía, también podemos enfocar acá, en esa vía fue donde salió corriendo, luego de cometer el hurto, esta persona saldría corriendo y la comunidad atacaría en ese preciso instante. La policía no dejó que ese proceso llegara a mayores consecuencias y se lo llevó inmediatamente a la URI, donde yace en este momento esta persona. Se sabe que tiene heridas contundentes en la cabeza, cráneo, y allí estaría entonces rindiéndole cuentas a las autoridades. Con la cámara de Juan Balcas, Margarita Eguis para RTA Noticias. El gobernador del César Luis Alberto Monsalvo hizo anoche la rendición de cuentas de su gestión cumplida en el año 2020. Habló de las inversiones realizadas durante la vigencia pasada, igualmente sobre las proyecciones. El gobernador del César Luis Alberto Monsalvo anunció que ya comenzó el proceso solicitatorio que permitirá la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata, con una inversión que supera los 100 mil millones de pesos. Esta obra, asegura el gobernador, permitirá traer anualmente a nuestro departamento, a nuestra ciudad, unos 34 mil millones de pesos correspondientes al turismo que generará el Centro de la Cultura Vallenata. Además, entregó información sobre la inversión en salud, educación en vías terciarias, igualmente en la infraestructura del departamento del César. Una pausa para Comerciales, de vuelta a otras informaciones. Tienes la oportunidad de ver a través de la experiencia, examen computarizado, cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del César y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto, contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! ¡5 millones de pesos! Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Super Heroes! Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplican condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Las Cayenas, hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos para apartamentos y locales comerciales. Dos apartamentos por piso, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Valledupar, Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Estimado ciudadano, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita este próximo 31 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana a conectarse en nuestro canal de YouTube para que pueda visualizar nuestra audiencia de rendición de cuentas. Para nosotros es muy importante su opinión y participación. Ahora en Valle del Parque, Genio Cell. Mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas. Modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Saludo a esta hora al secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, que está conectado con nosotros. Secretario, buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia de RTA Noticias. Bueno, secretario, el tema de la inseguridad en el Departamento del César es preocupante. Frente a esa situación, ¿cuál es la información que usted tiene de momento? Estamos avanzando. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo Génico está poniendo en práctica lo de seguridad preventiva. La seguridad es holística. La solución es complejísima. La solución estamos nosotros con este plan de acción de seguridad preventiva llegando a los 25 municipios del Departamento del César. Pero, Eduardo, lo que decía la policía hace seis meses era que había que entregarle las herramientas para poder movilizarse. Hoy ya es una realidad el tema de las 200 motocicletas en el Departamento del César. Ya se entregaron a ocho municipios por parte del gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico para el tema de movilidad en esos ocho municipios. Hoy estamos entregando las 83 motocicletas en el municipio de Valledupar. Aquí hay que hablar claro y contundente que Maregua no tiene que ser un terreno vedado a partir de las 9 de la noche. Lo que tenemos que expresar de manera directa a la policía es que con estas herramientas de 166 policías recorriendo en las motocicletas todos los barrios de Valledupar llegar a 450 años a las 10 de la noche, llegar a la nevada, no tiene que ser territorio vedado. Y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo de manera directa a la policía, ya con estas herramientas que se entregan en el día de hoy por parte del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico. El avijato es uno de los temas preocupantes, secretario, sobre la situación de inseguridad en las zonas rurales del Departamento del César. En el caso específico sur de Valledupar, Agustín Codazzi y San Diego de las Flores, frente a ese tema, ¿qué se está haciendo? Así es, así es. Nosotros en un puesto de más unificado que hicimos en San Diego, La Paz, ahí avanzamos con el general Caro y obviamente con la policía, porque entre otras cosas hay que organizar el tema de la vijato. La vijato descubrimos en tres capturas que se dieron en Plagrancia, que fueron ex empleados de las diferentes fincas, más liquidados por parte de sus patronos y hoy se dedicaron a dos, tres bandas que estaban organizadas en lo que tiene que ver con la paz. Ahí en ese puesto de mando unificado estamos avanzando para darle duro en la nuca al tema de la vijato que se viene presentando. Bueno, ¿y cómo enamorar a la gente del sur del César que está buscando independizarse de nuestro departamento? Teniendo la inversión directa que hoy está ya en priorización, 4.400 millones de pesos en lo que tiene que ver con el Batallón Juncal. El Batallón Juncal le va a traer una consolidación en la parte de la seguridad del departamento del César, en la parte del sur, entregándole las 20 motos a Paraguachica y obviamente con estas motos se va a avanzar en el tema de seguridad y la inversión del plan vial, que es importantísimo. Y lo decía el señor gobernador Luis Alberto Monsalgo Génico, la gran inversión que viene para el sur del departamento del César en el plan vial, en el tema de infraestructura educativa, 6.000, 7.000 millones de pesos por municipio en el sur del departamento del César. Todas estas inversiones de manera igualitaria en todo el departamento. Ahí lo que había en unas voces disonantes en lo que tenía que ver con la idea separatista, pero yo, usted, entrevista a los alcaldes de esos municipios y ve el enamoramiento que hay en el sentido de cómo se está haciendo la inversión igualitaria en todo el departamento del César. Secretario, muchas gracias por estar aquí en la pantalla de RTN Noticias. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. El Congreso de la República rindió honores al maestro Jorge Oñate entregando una distinción a su hijo. Los aportes culturales del fallecido cantante Jorge Oñate fueron exaltados este miércoles en el Salón Elíctico del Congreso de la República, con un homenaje solemne al que acudieron los familiares más cercanos del denominado Gilguero de América. El Senado de la República y la Cámara de Representantes rindieron honores al artista por su invaluable aporte a la música vallenata y por su papel como representante a la Cámara en dos periodos institucionales. En el evento que se cumplió durante la plenaria mujer, asistió su hijo Jorge Daniel Oñate Zuleta, quien recibió de parte de los congresistas José Alfredo Géneco y Alfredo Ape Cuello una serie de reconocimientos, entre ellos la orden del Congreso de la República en grado de gran cruz con placa de oro. En la Jagua de Ibirico robaron paneles solares y una bomba sumergible. Ni un mes duraron instalados unos paneles solares en el municipio de la Jagua de Ibirico que ayudaban al suministro de energía a familias de las veredas de Sabanas de Ibirico y Sal Si Puedes. Los aparatos que fueron inaugurados el pasado 1 de marzo por la Administración Municipal fueron robados durante la noche de este miércoles 24 de marzo. Lo que indican las primeras versiones es que los delincuentes violentaron el encerramiento e ingresaron al lugar y robaron nueve paneles solares, un tablero electrónico y una bomba sumergible el cual suministra agua a 42 familias de la vereda Sabana de Ibirico. Al respecto, el alcalde de este municipio, Obelio Jiménez, se pronunció lamentando lo sucedido y afirmó que este caso es de conocimiento de la policía, la cual inició una investigación para dar con el paradero de los responsables y la recuperación de los objetos hurtados. Vamos a una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar, juntos, seguiremos cumpliendo tus sueños. Estimado ciudadano, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita este próximo 31 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana a conectarse en nuestro canal de YouTube para que pueda visualizar nuestra audiencia de rendición de cuentas. Para nosotros es muy importante su opinión y participación. Ophthalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas. A todas las mujeres mayores de 18 años y si refieres a otras personas obtendrás el 20% de descuento y el referido el 10%. Aparta ya tu cita al Call Center 589-4044. Ophthalmo Piñérez, Clínica Ophthalmológica, Retina y Vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Este viernes se cumplirá en Valledupar el lanzamiento del voluntariado que hace parte de la estrategia de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Valledupar ya vive los Juegos Bolivarianos que se cumplirán en esta ciudad el próximo año. En la antesala de las justas deportivas más importantes que se realizarán en toda la historia de la capital del Cesar, se llevará a cabo el lanzamiento del programa del voluntariado. Se espera vincular a más de 2.000 voluntarios, hacer un proceso de preselección, luego seleccionar y quedar con 2.000 voluntarios que nos apoyarán en 21 frentes o áreas de trabajo. La ceremonia de lanzamiento se desarrollará este viernes a partir de las 10 de la mañana y será transmitida a través de la página de YouTube de los Juegos. Esperamos continuar con ese legado que espera el movimiento olímpico internacional. Desarrollar estos eventos alrededor de la ciudadanía. La comunidad debe ser el eje articulador, motivador de todo este proceso. Afraño Restrepo Villarroel, director de los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, invitó a los vallenatos a participar del programa del voluntariado y además indicó cuáles serán los pasos para poder ser miembro de este colectivo. Tienen que ir a la página web de los Juegos Bolivarianos, www.bolivarianosvalledupar.com. Allí hay un link de acceso en la primera página, un formulario con una información muy básica donde podrán también escoger cuáles serían las áreas de interés donde quisieran prestar ese voluntariado. Según la organización de los Juegos, será una convocatoria abierta para tener 3.000 inscritos. Posteriormente harán una selección de 2.000 personas que apoyarán definitivamente desde diferentes actividades para el buen desarrollo de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Con una bicicleta prestada a un cesarense, un vallenato ganó válida nacional de enduro en el departamento del Tolima. El no tener una bicicleta con que competir no le impidió a Juan Antonio Escorcia Ruiz Díaz participar en la Copa Nacional de Enduro que se cumplió en Melgar, Tolima el pasado fin de semana. Vamos, vamos, vamos. Ágale, ágale. El ciclista vallenato de 27 años se subió a una bicicleta prestada y fue el mejor del campeonato en la categoría expertos. Participé en una categoría que se llama expertos y estuve con 25 atletas de muy buen nivel, muchos de ellos profesionales hoy por hoy, y ocupé el primer puesto en la categoría expertos. Juan tenía su herramienta de trabajo hace algunos años, pero una lesión que sufrió lo obligó a venderla para costear su recuperación. Bueno, yo tuve una lesión grave en el 2014 y para pagar mi recuperación tuve que vender mi bicicleta y desde entonces vengo corriendo en bicicletas de mis amigos. En el 2019 tuve la oportunidad de ser campeón nacional en Downhill, en una válida en el departamento de Valle, en Cali, y esta vez volvimos a repetir las hañas igual en unas condiciones bastante complicadas. Hoy, una bicicleta apropiada para practicar su deporte cuesta alrededor de 12 millones de pesos, recurso que le es imposible conseguir en su trabajo de mesero. Las bicicletas son bastante costosas, la verdad, y no tengo la capacidad hoy por hoy de poder hacer una inversión de ese tamaño, entonces no tengo bicicleta realmente porque no tengo las herramientas de poder adquirirla. El presidente de la Liga de Ciclismo del Cesar, Cristian Gómez Molina, dice que recibe apoyos de Indupal y Ser Deportes, pero que no son suficientes para que sus deportistas tengan unas mejores condiciones. Yo hoy sí tengo que decirle y convidar tanto a la institucionalidad como a toda la empresa privada y a todos los amantes del ciclismo a que me ayuden a fortalecer a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí no conseguimos una herramienta, aquí no conseguimos una implementación para nuestros jóvenes, aquí no conseguimos el tema de una bicicleta para nuestros jóvenes, es algo muy teso. Juan Escorcia lleva 10 años en el ciclismo, es especialista en las modalidades de downhill y enduro, cursa noveno semestre de sociología en la Universidad Popular del Cesar, y su máximo sueño es representar a Colombia y al Departamento del Cesar a nivel mundial. Terminamos esta emisión de RT Noticias, es un gusto que estén con nosotros permanentemente. Volveremos mañana a las 6 y 30 por nuestros canales en Valle de Upal y Boconia, permanentemente nuestra información actualizada en nuestras plataformas digitales. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!